¿Usted quiere ser fiscal de la Nación? Cuando me toque, yo no tengo ni un apuro. Yo creo que todo en su tiempo. Solo sí o no, doctora. Si de usted dependiera, Soray Dávalo seguiría siendo fiscal de la Nación, ¿sí o no? No. Usted me acaba de decir cuando ha presentado su caso que nunca ha tenido una tacha, que su carrera profesional ha sido limpia, muy bien, que nunca ha tenido una denuncia periodística. Yo no he hecho denuncia aprobada. No tengo ninguna queja fundada. ¿Tengo la idea presencial? Sí, sería lo ideal. ¿Eres un proceso? Sería lo ideal porque tiene más peso también, pues, ¿no?